Brindar una mejor atención médica a la ciudadanía es de suma importancia Por ello, se planea la creación de un Instituto de Salud Municipal en Tijuana Yo estoy promoviendo que así como está la Dirección Municipal de Salud se haga instituto Porque ahí tendría patrimonio propio, pudiéramos pedir recursos a nivel federal y a otras instituciones Y actualmente está más limitado porque depende de una secretaría Su creación se ha visto detenida por la falta de presupuesto de la actual gestión municipal Todos ustedes saben que aquí en la ciudad de Tijuana todo lo que falta es dinero Hay muchas necesidades y en eso estamos trabajando para ver la manera, como dice ella, el cómo sí se haga las cosas Porque ella siempre va a buscar el beneficio de la comunidad Y por eso yo considero que se va a dar esto de que pase a ser instituto Porque ella seguramente ve que sí es una gran necesidad El objetivo es brindar más servicios médicos a todas las personas que lo necesiten Eso es el objetivo, ¿no? De que nosotros seamos más activos en el tema de salud Y que tengamos, digo, se vale soñar, ¿no? De que hasta un hospital municipal de salud Digo, que sí existe en algunos otros ayuntamientos en Monterrey hay Entonces, a mí, se vale soñar, ¿no? Yo quisiera que también Tijuana tuviera uno a nivel municipal Pero podemos empezar con pequeños consultorios a lo mejor en las delegaciones, en centros comunitarios Cada día se avanza un poco más en la creación de esta institución médica municipal Esto va a ir creciendo, va a ir creciendo Como todo instituto, ¿no? Entras con lo mismo presupuesto que tienes y vas a ir creciendo Y de eso se trata, ¿no? De que demos un pasito y que se pueda abarcar más apoyo para la comunidad Informo para CNR Televisión, Luis González ¡Gracias!